Esto es Democracy Now!, democracynow.org. Soy Amy Kutman. El miércoles 16 de noviembre, el presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, habló en la COP27 y prometió que Brasil volverá a abordar la lucha contra el cambio climático una vez que él asuma a la presidencia. El planeta nos alerta a cada momento que nos necesitamos los unos a los otros para sobrevivir, que solos somos vulnerables a la tragedia climática, sin embargo ignoramos esas alertas, gastamos billones de dólares en guerras que solo traen destrucción y muerte, mientras que 900 millones de personas en el mundo padecen de hambre. Nadie está a salvo. La crisis climática nos afecta a todos, pero sus efectos son mayores en los pueblos más vulnerables. La desigualdad entre ricos y pobres se manifiesta incluso en las medidas para reducir los efectos del cambio climático. Estimados compañeros, no puede haber seguridad climática en el mundo sin una Amazonía protegida. No escatimaremos esfuerzos para detener la deforestación y la degradación de nuestros biomas antes de 2030. Vamos a castigar con todo el rigor a los responsables de toda actividad ilegal, sea esta minería, extracción artesanal de oro, extracción de madera u ocupación agropecuaria indebida. Estos crímenes afectan sobre todo a los pueblos indígenas, por eso vamos a crear el Ministerio de los Pueblos Originarios para que los propios pueblos indígenas presenten al gobierno propuestas de políticas que les garanticen una vida digna, seguridad, paz y sustentabilidad. La segunda iniciativa es proponer a Brasil como sede de la COP30 en 2025. Seremos cada vez más firmes y enfrentaremos los desafíos del cambio climático. Nos alinearemos con los compromisos asumidos en París y nuestro objetivo será la descarbonización de la economía mundial. Ese era el presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula de Silva, en la COP27. Lula asumirá el cargo en enero de 2023 en reemplazo del actual presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro. Durante el mandato de Bolsonaro se registró un fuerte aumento de la deforestación en la Amazonía, la desregulación de las industrias extractivas y los ataques y asesinatos sistemáticos de líderes ambientales e indígenas, así como de periodistas. Brasil alberga casi un 60% de la selva amazónica y su futuro depende en parte del rumbo que tome el presidente electo Lula. El martes 17 de noviembre hablamos sobre este tema y más con Gregorio Miraval, coordinador de COICA, la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica. Miraval es un líder indígena de la Amazonía venezolana y una de las figuras más importantes de la región en esta conferencia. Empecé preguntándole a Miraval sobre cuáles son sus demandas en la COP27. Bueno, en primer lugar agradecer a ustedes por darnos esta voz y que nos puedan ver para poder decir nuestros sueños y aspiraciones. Estamos aquí porque el año pasado en Glasgow nos prometieron apoyo financiero, técnico y político y hemos regresado aquí a Egipto porque queremos ver cómo se va a implementar esas promesas y esas acciones a partir de ahora porque ya ha pasado un año y no se han cumplido los objetivos. Y hemos dicho nuevamente que la Amazonía está en punto de no retorno. Lo hemos dicho el año pasado, lo estamos diciendo ahora y nosotros estamos planteando soluciones desde el territorio. La ciencia está diciendo que los territorios mejor conservados, los bosques mejor conservados están en las comunidades indígenas, en los pueblos indígenas, pero necesitamos el apoyo técnico y financiero y político. ¿Cuál es la importancia del río Atabapo que recorre parte de la frontera entre Colombia y Venezuela? Donde yo vivo está el río Guainéa de Colombia, Guainéa, Atabapo, Orinoco y Río Negro de Brasil. Es una conexión fluvial que también se conecta con el río Amazonas de Brasil. Es importante porque es una fuente de agua muy grande la unión de esos cuatro ríos y genera, como todos lo saben, la NASA ha dicho que hay una conexión entre los ríos voladores de la Amazonía y el desierto, acá donde estamos. Y hemos visto el desierto y se complementa. Con eso quiero decir que esos ríos, el Atabapo, el Amazonas, el Guainéa, el Orinoco, son vitales para el planeta, porque la Amazonía es un ser vivo que se conecta a nivel mundial. Uno de esos grandes países en la Amazonía, Brasil, tiene un nuevo líder, Luis Ignacio Lula da Silva, que regresa a la presidencia y que al igual que usted, Gregorio, se encuentra en esta conferencia. ¿Puede hablar sobre la importancia de Lula y sobre cómo el gobierno de Bolsonaro afectó la Amazonía? La importancia política, la importancia para los pueblos indígenas y para la biodiversidad y para la selva amazónica es que el presidente Lula se ha comprometido en luchar contra la deforestación, se ha comprometido en apoyar a los pueblos indígenas y se ha comprometido en frenar las políticas que están asesinando y destruyendo no solo a los pueblos indígenas sino al bosque amazónico. La política de Bolsonaro estaba destruyendo la Amazonía. O sea, la Amazonía más deforestada es la de Brasil y estaba poniendo en riesgo la humanidad y a los pueblos indígenas de toda la cuenca amazónica. Por eso estamos esperando que llegue Lula, para que ratifique, para que vuelva a decir el compromiso que hizo en la campaña y aspiramos que va a cumplir y va a trabajar con los pueblos indígenas. Usted proviene de un área que en la actualidad es conocida como Venezuela. ¿Cómo evalúa el gobierno del presidente Maduro y su trato hacia las comunidades indígenas y la región amazónica? Bueno, en los últimos años he estado dirigiendo la cuenca en toda la cuenca amazónica y la gran amenaza que hay en la Amazonía venezolana es la deforestación, es la minería ilegal y en los últimos años ha aumentado el índice de deforestación, más sin embargo, en esta COP el presidente Petro logró que el presidente de Venezuela después de muchos años regresara a estas conferencias mundiales y hay una esperanza de que se pueda sumar a los esfuerzos de Lula, de Petro en Colombia y los esfuerzos que se están haciendo a nivel mundial para evitar la deforestación de la Amazonía venezolana. Ojalá eso no sea una promesa, ojalá sea una realidad, pero hasta los momentos no hay resultados en materia concreta, en materia de parar la deforestación y la minería ilegal en Venezuela. Hable sobre las grandes corporaciones y su impacto en la Amazonía. También sobre el tema de pérdidas y daños, la expresión que usa la ONU para referirse a las reparaciones por parte de los países más ricos y contaminantes. Estados Unidos ha sido históricamente el mayor emisor de gases de efecto invernadero y China lo es en la actualidad. ¿Qué responsabilidades tienen estos países con la Amazonía y cómo pueden reparar los daños causados? Salvar la Amazonía en este momento puede costar muchos billones de dólares, que es lo que se gasta en la guerra de Ucrania todos los días. Si tres días de la guerra de Ucrania se destinan a ayudar a la Amazonía se puede salvar con ese dinero, pero la Amazonía tiene pérdidas invalorables en este momento. O sea, todas las inversiones en petróleo, en oro, en monocultivos, están causando un daño irreparable a la Amazonía y eso solo se puede parar con que los países más poderosos del planeta, China, Rusia, Estados Unidos, dejen de invertir en carne, en combustibles fósiles e inviertan en una Amazonía de pie, que los árboles sigan respirando. ¿Qué significa para usted ser un defensor indígena de la tierra? Latinoamérica es el lugar más letal para ambientalistas como usted. ¿Cómo defienden tanto la tierra como sus vidas? En estos momentos nosotros estamos luchando para que el acuerdo de Escazú sea respetado por los países, para evitar el asesinato y la criminalización de los hombres y mujeres que defienden la Amazonía. Ser defensor en este momento en Brasil, en Colombia, en Perú, en Ecuador, es sinónimo de morir, de ser asesinado. Es sinónimo de ir a la cárcel. Particularmente yo he estado ya en varios juicios. Tengo compañeros que tienen hasta 16 juicios, como Leonidas Issa, presidente de la Conalle, muchos hermanos en la cárcel por defender el bosque. Y cada día asesinan a dos líderes indígenas en nuestros territorios, en la cuenca amazónica. Y en este momento no hay garantía de que eso cambie. Y eso estamos diciendo acá en la COP. Gregorio Mirabal, activista indígena de la Amazonía venezolana, trabaja con la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica. En la COP 27 también entrevistamos a otras defensoras indígenas de la tierra de Guatemala y México. Visite nuestra web para más información.